La cantante Ana Bárbara fue la encargada de entonar el himno nacional mexicano, en el partido de ida de la final entre el América y Cruz Azul en el Estadio Azteca. La intérprete fue blanco de memes al cambiar la letra del himno nacional. Durante su interpretación del himno nacional, los nervios se comieron a Ana Bárbara y se le escucha cantar, cenes de oliva, cuando lo correcto es, sienes de oliva. Y como era de esperarse, los memes no pudieron faltar en las redes sociales, haciendo tendencia a Ana Bárbara por el error que cometió al cantar el himno nacional mexicano. En sus redes sociales, Ana Bárbara compartió varios vídeos y fotos de este evento, que honor cantar el himno nacional en el Estadio Azteca, expresó. En esta nota. ¡Suscríbete!